Buenas tardes, Día Político por TSI, diputado Tomás Ramírez, un placer saludarle. Buenas tardes, gracias, compartir este set, igual con el abogado Rodríguez, es un placer poder debatir sobre temas de país que en este momento son importantes dentro de la vida nacional para mantener este diálogo que nos permita ponernos de acuerdo para bienestar de todos los hondureños. Buenas tardes, abogado, gracias a saludarle. Buenos días, ¿cómo está Monchito? Chusto, ¿cómo está? Bien, como dicen ahí, siempre luchando y al fiel de la balanza para que las cosas se den y que la democracia prevalezca en este país porque comienzan así las cuestiones, después ya es en control, después vienen otros problemas ya álgidos como internamente o no queremos, queremos democracia, queremos que el país se enrumbe, hace algo positivo. Esa es la idea del programa de hoy, porque se ha convocado para mañana, primero se ha conformado una comisión de diputados, cuatro diputados que todos pertenecen a Libertad y Refundación y que esta comisión de diputados sea quien promueva un diálogo legislativo, así se la han llamado, una comisión especial de diálogo legislativo. Carlos Armando Zelaya Rosales, Rafael Leonardo Sarmiento Aguiriano, Luz Angélica Smith Mejía y Linda Frances Donaire Portillo. Comienzo con ustedes, diputado Ramírez, ¿cómo ve esta propiciación de diálogo? Bueno, yo creo que es lo mejor para nuestro país que se abran los diálogos. Nosotros en la primera convocatoria que hizo el presidente Luis Redondo, hicimos un comunicado en el cual estábamos dispuestos al diálogo, pero hacíamos unos condicionantes, en primer lugar respeto a la seguridad de cada diputado, en respeto al derecho que tenemos de ingresar al Congreso Nacional, como también el respeto a nuestros colaboradores dentro del Congreso, porque habían voces disonantes a los cuales estaban manifestando otras cosas. Y el cuarto requisito que establecíamos, que este diálogo no debe ser un diálogo individual. Yo tengo entendido que en su bancada, porque ha hablado la diputada Maribel Espinosa, es que si no se convoca a esta reunión, o por el Partido Libre, o por el presidente Luis Redondo, en su condición de presidente del Congreso Nacional, y no a través de esta comisión permanente, la cual ustedes desconocen como oposición, entonces no asistirán. Bueno, esos son criterios que se dan, eso es una opinión individual de la abogada Maribel, no lo hemos tratado dentro de la bancada, así que respetamos su punto de vista. Creo que esta opinión la vamos a trasladar a la bancada, y el día de hoy vamos a tomar decisiones sobre ese tema. Bueno, ¿y usted cómo ve este diálogo, Aguado Rodríguez? Yo le voy a decir honestamente. Para mí, lastimosamente, porque son compañeros de Cámara, el PSH ha entrado en un juego peligroso, donde lo está usando el Partido Nacional de punta y lanza. Hay muy buenos congresistas ahí, pero en la previa hablaba con Tomasito que no es correcto. Hombres y mujeres de gran trascendencia se ponen al lado del Partido Nacional, que quiera ser que sí o que no, el pueblo está viendo los actos monstruos de corrupción. Le decía, entonces, esto lo puede arrastrar a ustedes en un repudio general. Retomen la agenda, ustedes, porque aquí en Honduras lo que queremos es paz, lo que queremos es tranquilidad. Dirá alguien, puta, pero este pendejo ha vendido los mercados 50 años, está pidiendo de paz. Porque yo sé cómo comienza una cuestión, y cómo termina no se sabe. Debería ponerse de acuerdo, porque en Honduras ha habido crisis, muchachito, más problemas que esto. Y se han resuelto, dialogando, platicando. Pero, ¿qué pasa si el Partido Nacional dice que no, que no va y que no va, y el Partido PES hace caso omiso? Han sido un poco más inteligentes los liberales que no van a protesta, no van al frente, se ponen a un lado esperando la situación. Y ahí hay un problema también en el Partido Liberal, debe saberlo usted y al pueblo. Está partida la votación de los liberales. Hoy ya le quieren dar chicharrón al pobre de Segura, del presidente de la bancada. Entonces yo creo que aquí deberíamos de reunirnos, platicar honestamente. Partido Nacional lo que quiere es impunidad. A Mato nos han dicho, usted, Manuel, va a firmar. No, yo no le firmo nada. Yo no voy a firmar un pacto que no se persiga los actos monstruos de corrupción. Si los hay, como nos han demostrado, que se persigan. ¿Cómo es posible que le diga, Partido Nacional, que están persiguiendo políticamente a la ministra que juega de Salud Pública, el de Finanza, eso no es político. Esos que tienen que dar cuentas de los maustrosos actos de corrupción de los hospitales móviles, que haya presos. Entonces el pueblo quiere eso, el pueblo quiere justicia. Entonces yo diría que aquí se sienten todas las fuerzas vivas los que mandan en los partidos. Tomasito Rivera, y yo, solo somos diputados. Ahí mandan, ahí arriba, que se sienten, hombre. Que se sienten en el bien del país y que dejen esa cuestión de niñería. Que yo soy presidenta nueva de este Congreso. Que a mí me eligieron 72 diputados y aquellos son los nueve. Y que Redondo no es presidente del Congreso. Esa cosa ya debe cambiar, debe hacer una agenda para el país. Una agenda para hacer actos de presencia para los que están vulnerables ahí. Yo le he hablado en la prueba con Tomasito, que yo he recibido subvenciones de ahí del Congreso. Y yo he hecho calles. He dado, yo voy a hacer el estado de cuenta, el banco y mi abogado, se ha girado en 200 mil meses. Y dije yo, no tengo control de mi dinero. Porque llega gente... O sea que usted gastó la subvención que le dieron al Congreso. O sea, esa se fue en las calles, de mi dinero. O sea, usted ha gastado de su dinero... 200 mil. 200 mil lempiras. Sí, pero no me pesa, porque sé que se lo ha dado a la gente pobre. O se lo reembolsa el Congreso después a usted. ¿Y cómo lo va a reembolsar? Con otra subvención. ¿Cómo puede? Ah, pero es que yo tengo que liquidar. No, pero... Ah, yo sé que usted liquida, pero... Pero eso que usted gastó de su dinero, se lo puede reembolsar al Congreso con otra subvención. Sí, pero tengo que hacer la obra. No, y no lo está haciendo, pues. Sí, pero ya... Eso fue error mío. Ah, ok. Que yo le regalo el que va, mire, mire, y le voy a decir así. Sí, sí. Aquí hubo un amigo, camarógrafo, de esta televisora, que en una moto se quebró las dos piernas. Los clavos eran un pistal. Llego a mí, le digo yo, yo lo vi, mire, no puedo. Y mire, me está doblada la pierna. Tiene 10 mil. Entonces, así me fue girando, sobregirando. Pero vale la pena ayudar a la gente. Claro, un hombre solidario. Ahora, mire lo que dice el abogado Rodríguez. Sí. De propiciar ese diálogo... Ahora, un diálogo sin condiciones. No llegar a la mesa del diálogo y decir, este es la agenda. Sí. Partamos de acá y aquí terminemos. Sino que se desarrolle. Si es que llegan los jefes de bancada, porque yo tengo entendido que no van a llegar de nuevo a reunirse, Tomasito. Sí, yo quiero dejar bien claro a la opinión pública que el partido de Salvador de Honduras no estamos defendiendo corruptos. Yo, Tomás Ramírez, anduve en las calles con Libres, nos gasearon. Yo llevé baleadas a los que estaban tomando los puentes en la ceiba y luchamos para mantener una democracia. Y teníamos la esperanza que con este gobierno, el partido Libre, Honduras iba a mejorar. Pero hoy, que estamos en este proceso a dos años, yo miro que hay más emigrantes, no hay empleo, el costo de la canasta básica anda por las nubes y eso nos va a llevar y pasar factura. Aquí es que nosotros queremos, dentro de nuestro país, democracia. El partido de Salvador de Honduras, en la elección de la Corte Suprema de Justicia, nosotros lo que buscamos es que la capacidad intelectual de los aspirantes predomine sobre los partidos políticos. Para elegir la Corte Suprema de Justicia, la mejor calificada, que era la propuesta del partido de Salvador de Honduras, que era la abogada Ana Pineda, la mayor calificada, no aparece dentro de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Allí, el Partido Libre y el Partido Liberal se unieron con el Partido Nacional y ahí no se unieron con los corruptos. Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Hoy, nosotros para la elección del fiscal general... Entonces, permítame, usted me está diciendo que don Manuel y sus compañeros de bancada critican que ustedes se unen al Partido Nacional cuando ellos, en la práctica, también ya lo hicieron en el tema de Corte Suprema. No solamente en la Corte Suprema. Para elección de los magistrados del Tribunal de Cuentas, para elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, el proceso pasado, para la elección de los miembros del Tribunal de Justicia Electoral. Allí ha habido diálogo y eso es parte de los diálogos que tienen que tener los partidos políticos. Entonces, ¿ya ha existido para usted una alianza política para repartirse puestos y cargos, libertad y refundación y el Partido Nacional? Prácticamente sí, que el pueblo lo conoce. Lo que estoy diciendo es una realidad. Hoy, ¿qué ha pasado? Que el Partido Salvador de Honduras estableció una propuesta donde la más calificada, que es la abogada Jenny Almendares, que para mí en lo personal debería ser la fiscal general, y el abogado Marcio Cabañas presentó un plan de desarrollo del Ministerio Público y para mío deberían de ser los fiscales. Pero aquí hay una moción que respetamos porque los cinco nominados por la Junta Nominadora están capacitados. Nosotros no estamos en contra del abogado Joel Zelaya ni tampoco de Mario Morazán, que esté improvisional, porque el artículo 208 los avala. El problema es que hay vicios de nulidad, porque el abogado sabe que en todo proceso los procedimientos se deben de seguir y cuando no se sigue, entonces hay vicio de nulidad dentro de los procesos. Eso no lo podemos cambiar. Voy a la pausa para que me reaccione don Manuel Rodríguez. Claro que sí. Ya regresamos. Bien, usted escuchó atentamente en el segmento anterior al diputado Tomásito Ramírez. Bueno, yo tengo que contestarle a mi amigo, que yo lo respeto. Yo tengo que decir con cariño que las reformas electorales libres logró en aquel momento que tenía 36 diputados con una insurrección legislativa. No es posible que Libre en su momento no tenía un representante en el tribunal en aquel entonces de cuenta y un tribunal también electoral. Después hicieron las reformas, entra Libre y eso le valió para ganar. Ahí no hubo componente, sino que un derecho que tiene el partido. Vamos con la corte. Usted eligió magistrados ahí porque su partido, el Partido Nacional, el PSH y Libre tienen mayoría ahí en la corte. Nosotros tenemos como cuatro o cinco. Además los diez son de ustedes. Entonces está descartado que la cosa le hicimos política. Nosotros no tenemos magistrados. No, usted sí tiene porque usted vota la cosa. No tenemos magistrados. El único magistrado que nosotros apoyamos y fue gracias a los garífunas, al magistrado Wilfredo Cacho, sabio. Sabio, sabio. Es de ustedes. Es el único que el grupo garífunas que por primera vez tiene un representante garífuna. Ahora me permite, después lo va a dar a usted. Mire, ahora vamos con lo que estamos abriendo. Libre, el pueblo le da una elección en el Congreso. 50 diputados, propietarios y suplentes. El que yo sea lo que soy, se lo debo a los cachurecos. Hicieron una reforma. Tanto esta constitución de la República como la ley orgánica, donde a mí me van a dar 50 mil varas. Y que tengo voz y voto ahí y que lo único que diferencia es el sueldo con el titular. ¿Correcto? Y hago ese derecho. Entonces, hoy por hoy, yo diría que ustedes, en caso suyo, que lo mío es el más democrático ahí, debe, cuando usted fue presidente de esa bancada, todo se llevaba bien, platicaban, dialogaban, yo lo miraba. Pero, hoy por hoy, los veo que están empecinados, el que dirige, y el Partido Pesecha no lo dirige nadie, hay el que lo dirige Maribel Espinosa. Ella es. Y, para terminar, les digo yo, yo lo que, para mí, debía haber un diálogo, hombre. Si se puede, hombre, yo le dije a usted, en aquel momento, está cocinado la Corte Supre de Justicia, y le pegué el 99.9%. Está cocinado la Fiscalía General de la República. ¿Qué hace el Partido Liberal? No la quisieron. Elías a Mera y a Mera, porque están dando eso, hombre. Consulta con nosotros. Mire, se la haya, solo lleva como un mes ahí, y ya ha hecho requerimiento fiscal de derecho. No es persecución política. El pueblo está pidiendo que esa gente del Hospital de Moraes paguen. Es decir, que ya está lista la comisión para nombrar nuevos jefes de Fuerzas Armadas. La comisión para la... No, ahí tiene que haber... No, no, contésteme, sí o no. Usted sabe que esto es político. Bueno, mire, en un minuto se pueden cambiar las cosas. Bueno, permítame. Tengo a don Alan Ramos, dirigente del Partido Liberal de Honduras, porque ha emitido al Partido Liberal un último comunicado. Y mire lo que dice... Ahí están todos los puntos, pero el quinto. Condenamos enérgicamente, dice, cualquier intento de manipulación política con fines de persecución ilegal hacia el abogado Daniel Arturo Cibrián Hueso. Es el inicio de una persecución. Bueno, lo estaba leyendo. Es el quinto, vamos a ver. Es de un proceso de instrumentalización de la institucionalidad del Estado con fines de persecución política. Sin razón y sin derecho es inaceptable. Bueno, están hablando de persecución política. Así lo catalogan ustedes. Don Alan Ramos, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, licenciado Ramón Matute, tanto a usted como a su auditorio. Bueno, usted se maneja siempre pendiente de todo lo que ocurre a nivel nacional. Ha visto como el día de ayer una comisión integrada por prácticamente la mayoría de los miembros diputados de Libre se presentaron al Ministerio Público a hacer una serie de acusaciones. Y en el caso del abogado Daniel Cibrián, él vino desempeñándose durante todo este tiempo como un fiscal general adjunto. Y las funciones del fiscal general adjunto son funciones meramente administrativas. Eso está establecido así y lo quieren vincular a situaciones que no corresponden, ¿verdad? Porque lo que está haciendo este grupo, este partido en el poder, es querer descalificar al abogado Cibrián porque por ley a él le corresponde, mientras no se elija el fiscal general, como lo establece la Constitución con los 86 votos en una sesión en pleno del poder legislativo, lo quieren descalificar para hacer creer ante la opinión pública una serie de situaciones que no son correctas. Nosotros siempre hemos dicho que lo que queremos es que se imparta la justicia y si algunos han cometido ilegalidades del partido que sean, que se aplique la ley y lo que corresponde en esa parte nosotros estamos plenamente claros. Pero en este caso estamos viendo esa inclinación a querer vincular al abogado Cibrián en situaciones que no corresponde y eso prácticamente es todo el indicio de una persecución política. Por eso nosotros como partido pues hacemos esa reflexión, hacemos ese comunicado y sabemos que estamos actuando conforme a derecho. Bueno, entonces para ustedes la persecución política ya comenzó a la oposición en Honduras por parte del oficialismo. Es lo que hemos visto, ¿verdad? Pero indistintamente en este caso específico lo que queremos es que se deje claro que el abogado Cibrián no cometió esas ilegalidades a las cuales lo quieren vincular en diferentes casos de impacto. Sabemos, repito, que el que cometió una ilegalidad tiene que pagar indistintamente quien es el fiscal. Yo creo que aquí lo que nosotros tenemos que entender es que se debe aplicar la ley de manera correcta, transparentemente y es aplicable para todos. Pero querer decir que el abogado Cibrián se prestó a eso, eso es inclinar de una manera no correcta y generar esa persecución política porque eso implica que ya le hagan un requerimiento a él de una situación donde él no tenía responsabilidad. Gracias, don Alan Ramos, muy amable. A la orden, a la orden. Por compartir con nosotros aquí en Día Político. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo considero que la oposición hoy, el 31 de agosto de octubre, a través de una sesión extraordinaria, alargamos el periodo de sesiones del Congreso Nacional hasta el 24 de enero. Considero que el nombramiento de la comisión especial no ha sido conforme a derecho porque esos procedimientos no se esperó el mero 31 de octubre a las 12 de la noche o al día siguiente para nombrar la comisión. Por consiguiente, a mi modo de pensar, los actos de la comisión en este momento son situaciones que pueden considerarse nulas, son actos que tienen vicios de nulidad. Pero para efectos de que la población entienda de que los hondureños tenemos que resolver los problemas conforme a derecho, están los recursos en la sala de lo constitucional. Y bueno, aquí vamos a ver realmente cuál es el espíritu de la Corte Suprema de Justicia que tiene varios recursos de inconstitucionalidad para velar sobre el derecho que priva de los 74 diputados en el Congreso Nacional. También queremos decir que igual el Partido Salvador de Honduras lo que quiere es un fiscal y fiscal adjunto que aplique la ley como debe ser, igual como el fiscal de Colombia que no está supereditado a nadie y hace requerimientos a cualquiera. Y nosotros queremos que el fiscal haga requerimientos a cualquiera, sin privilegios para nadie. Segunda pausa, ya regresamos en Día Político. Bueno, el tiempo prácticamente se nos ha ido, pero conclusiones, Aguado. Mire, déjeme chances, porque Tomasito Ramírez dice que hay que aplicar la Constitución que está, el 207 le dice que hay que nombrar una comisión del Congreso Nacional. El 208 dice el número 11 que se nombrarán los cargos que no están en propiedad. Y eso es lo que hizo Libre. Libre no se ha salido de aquí. Que me diga Tomas Ramírez que esto no sirve, que esto hay que tirar la cesta de la basura. Y que es, hay que tirar los servicios, estamos jodidos. Porque esta Constitución es la norma primaria. Usted me dice que está estando de abogado, le van a decir, mire, la pirámide de Kielsen, dice, la Constitución arriba, los códigos aquí, el único que manda más son los organismos internacionales cuando hacen una jurisprudencia que está por encima de la Constitución. Pero a mí no me digan que Libre se está violando la Constitución. Es más, le voy a decir, el problema de ustedes es que se da a enganchar de Tomás Zambrano y el pueblo se está rechazando ya. Posiblemente ahora salga uno de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes están pidiendo pactos de impunidad. Yo no voy a firmar un pacto de impunidad que diga que no fíjense que... Permítame, ¿qué dijo ahorita? Pacto de impunidad. No lo voy a firmar. Pero ya firmó uno usted en febrero del año pasado. ¿Cuál? Dígame. No, dígame a mí. Aquí no vengamos a hacer... Aquí no vengamos a hacer... A mí, dígame, mire. Permítame. Usted firma este pacto de impunidad. Aquí no vengamos a hacer ilusos. No, ¿cuál iluso? A mí, dígame, aquí, face to face, ¿cuál es el pacto de impunidad? Aquí firmamos, no lo yo, a qué acuestión, a aquel decreto. A aquel decreto. Sí, 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 ¿de qué me refiero? Sí, correcto. Pero ahí le deja a discreciar de un juez que meta al mambo al que ha cometido actos de corrupción, que no lo haga un juez. Y ya no es problema el abogado Rodríguez. Le deja al juez, usted si hay indicios racionales de un robo, de un asalto y de roba, vale, meta a los presos. Y por qué aquel alcalde, San Pedro Sula, lo metieron al mambo. No le aplicaron esta ley. Ok, Tomasito. No, el Partido Salvador de Honduras no avala pactos de impunidad, al contrario, nosotros somos transparentes. Yo le digo al pueblo hondureño, vea cada uno de los nueve diputados del Partido Salvador de Honduras, los diez diputados, y véanlos, evalúenlos. Nosotros no avalamos pactos de impunidad. Todo aquel que haya cometido un acto de corrupción en este país, que la justicia le aplique. Por ende, lo que aquí estamos haciendo es defendiendo la democracia, la institucionalidad, y lo que le pedimos al Partido Libre, que entre en diálogo, porque el pueblo hondureño, eso es lo que espera de cada uno de los diputados. Bueno, ya terminamos. No, espérese. Yo le digo a él, a usted. Diez segundos, por favor. Sí, un segundo. Cibrián debe ser investigado. Doce años, no hicieron nada, y apenas salió él los requerimientos fiscales para los corruptos ladrones de cuello blanco. Abogado, gracias. Mucho gusto. Sigue apoyando a esa colonia Suyapa. Ahí lo aprecian bastante a usted. Muchas gracias. Y usted también le da una sepa. Un placer estar con el abogado. Perfecto. Hasta aquí el programa de hoy. Que pase una feliz noche.